Buenos días a todos. Bueno, no puedo desimular la emoción. La Escuela 788 se inició hace tres años, en el ciclo lectivo 2008, con la unión de las matrículas de la EGB III de la Escuela 109, del Paraje Entre Ríos, y de la Escuela 132 del Cerro Radar. Ese año funcionamos en los dos edificios. Una parte de la matrícula siguió en la 132 y otra en la 109. A partir del año pasado, y a través de una ampliación que se hicieron de las aulas y del edificio de la Escuela 109, la totalidad de la escuela funciona allí. Y siempre estuvimos muy esperanzados en la posibilidad de la construcción de un edificio para la escuela secundaria, que hoy se está concretando con la apertura de los sobres. Por supuesto que seguimos siendo albergados por el tiempo que dure la construcción con la Escuela 109, cuya directora anterior y actual están hoy aquí presentes, que son Elisa y Mónica, y ya llenos de proyectos, los alumnos, los profesores, traen un poco el mensaje de ellos. Estamos muy contentos con esta posibilidad de tener un edificio propio, un edificio que además cuenta con un salón de usos múltiples que va a permitir a toda la comunidad del Paraje Entre Ríos tener un lugar donde realizar actividades extraescolares, un espacio que tiene además sanitarios separados del resto de la escuela, que nos va a permitir pensar desde actividades culturales hasta actividades deportivas durante los fines de semana. Creo que esto apuesta al crecimiento no solo del Paraje, sino de toda la comunidad del Agro Pueblo. Y por supuesto nosotros desde la escuela vamos a estar siempre trabajando por la educación, que es lo que nos corresponde, y esperando la terminación de la construcción del edificio. Ojalá el ciclo electivo 2012 se pueda abrir en este edificio y por supuesto contar con la presencia de las autoridades que hoy están aquí para que nos acompañen. Muchas gracias.